Cuando me mueras, como te agradecería, que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal. Porque sé que he de morirme de una cruda, sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te gusto y no estás. De mis ojos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te gusto y no estás. De mis locos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. Serio, serio, serio. Cuando pagaste por su cariño, cuando pagaste por su querer. Tenía cuentas, tenía cuentas y amores conmigo, no lucos, jamás no poder. Le llené de plata su bolsillo, lo que más anhela una mujer. Tienes en realidad el motivo, por el cual ella te abandonó. Lo material puede reemplazarse, y muy pronto perder su dolor. Lo que sí me di cuenta mi amigo, tenía muy devaluada el amor. Quien entiende pues a las mujeres, que hay que hacer para hacerlas feliz. Egoístas con lo que ellas quieren, porque no les gusta compartir. Y si no les compré sus antojos, que hacen la vida muy feliz. No se falta un regalo costoso, puede más la esencia de una flor. Les gusta que uno sea cariñoso, y en la cama brindarles calor. Llévalas a la cima del cielo, para que caigan rendidos de amor. Ahora va de la mano contigo, siento rabia, tristeza y dolor. Te daré un cheque buen festivo, aceptar dinero por favor. Nadie dice que da los billetes, para que me devuelva su amor. A veces matamos a las mujeres, dejando heridas en lo profundo. La traición y el maltrato se paguen, con divorcio, fracaso rotundo. Contigo te has puesto, ya no vuelves, ni por todo el dinero del mundo. Contigo te has puesto, ya no vuelves, ni por todo el mundo. Si se habla de Pichuatán, se habla con palabras grandes. Será porque en esas tierras no hay hombres que sean cobardes. A esos hombres de la sierra, los mejores no salen. Hay otro, hay otro gobierno, quema muchos sembradíos. Pero yo, como si nada, no veo tan sueño ni frío. Dicen la sierra es muy grande, tengo otros bien escondidos. En las sierras michoacanas, muchos han hecho fortuna. Van sembrando sus plantitas, bajo la luz de la luna. Pa' mandarla al extranjero, que los mueros la consuman. La sierras michoacanas, bajo la luz de la luna. La sierras michoacanas, bajo la luz de la luna. No hay otro, no hay otro, no hay otro. El gobierno michoacano ya sabe con quién se mete. Con gallos bien aventados, y apachingan y te peque. Para entrar a cualcomán, es de pensar los veces. La sierras michoacanas, bajo la luz de la luna. La sierras michoacanas, bajo la luz de la luna. Adiós sierras michoacanas, ya me voy pa'l otro lado. Se terminó la cosecha, a disfrutar lo ganado. Otro año hecho más me dieron. Así son los milloacanos. Nací con suerte rey, y es esposa del destino. Y aunque no sueño por ver, siempre me sobra cariño. La que no sabe querer, yo la dejo en el camino. Alegre soy de nación, porque lo traigo en la sangre. De rincón soy jugador, y nunca deje explotarle. Maldito para el amor, es la herencia de mi padre. En este mundo disfruto, de los mejores placeres. Y es que ya yo la digo, como la vida y los reyes. Pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres. Maldito para el amor, y los reyes. Maldito para el amor, y los reyes. Maldito para el amor, y los reyes. Cuando ando yo en la parranda y por una estragonilla Al diablo te levanto mi alma En este mundo distinto ya los mejores placeres Y esta vida yo lo vivo como la vida y los reyes Pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres Serio, serio, serio Cuanto pagaste por su cariño Cuanto pagaste por su querer Tenía cuentas y amores conmigo Todos los amas no poder Le llené de plata su bolsillo Lo que más anhela una mujer Tienes en realidad el motivo por el cual ella te abandonó Lo material puede reemplazarse Y muy pronto perder su dolor Lo que sí me di cuenta, mi amigo Tenía muy devaluada el amor Tienes en realidad el amor No se falta un regalo costoso Puede más la esencia de una flor Les gusta que uno sea cariñoso Y en la cama Y en la cama brindarles calor Aceptar dinero por favor Nadie dice que da los billetes Para que me devuelves Para que me devuelva su amor Y en la cama brindarles A veces matamos los pacientes Dejando heridas en lo profundo La traición y el maltrato se pagan Con divorcio, fracaso rotundo Contigo te apuesto, ya no vuelves Ni por todo el dinero del mundo Ni por todo el dinero del mundo Es un disco amarillo Con los presos y con cariño Es un disco amarillo Con los presos y con cariño Pero yo en la cabeza recibí Diciendo que había fallecido Pero yo en la cabeza recibí Diciendo que había fallecido Marili, que era tan buena Todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría Para mí no existe la alegría De que superé la muerte de ella Para mí no existe la alegría De que superé la muerte de ella Yo como era su amigo Yo como era su amigo Seré lo verdadero Hoy soy yo le pido Para que sea en el cielo Como era su amigo Seré lo verdadero Hoy soy yo le pido Para que sea en el cielo Quería刻 o jejum Yo ojo el salvache Ya es un falto reino Que recogerá Ya es un falto reino Yo ojo el salvache Allá en su pancoña ¡Puena, marco! ¡Puena, marco! ¡Puena, marco! ¡Puena, marco! Un marinero estaba bien vuelto, el mundo la quería Para que no hiciste la alegría, que no hiciste el amor de ella Para que no hiciste la alegría, que no hiciste el amor de ella Yo como era su amigo, sea verdadero Por eso yo le pido, aunque está en el cielo Yo como era su amigo, sea verdadero Por eso yo le pido, aunque está en el cielo Yo como era mi perro caballecino 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 y 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 Música 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 Te puedes ir muy lejos, te puedes ocultar, comentarle al mundo que tú ya me olvidaste, pero en tu pensamiento me vas a recordar y me vas a querer mucho mejor que antes. Música 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 Quiero agradecer a mi padre querido Con toda la fuerza que me dio el Señor Es el mejor padre, es mi mejor amigo Es como un amor con puro corazón Llevo muy presente todos sus consejos Como caminar siempre con humildad Pon la frente en alto y vivir con respeto Como haría de ser y te mil gracias mamá Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Por enseñarme de niño a dar mis primeros pasos Lo hacías con tanto cariño Al igual que a mis hermanos Por enseñarme el camino a vivir con dignidad Por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo Te doy mil gracias papá Hemos compartido triunfos y fracasos Hemos sonreído y llorado también Enseñó a vivir lo bonito del campo Enseñó a vivir lo bonito del campo Que sabe sufrir y también sabe amar Enseñó a vivir lo bonito del campo Para mi потом Si se habla de Pichuacán, se habla con palabras grandes Será porque en esas tierras no hay ofrendes que sean coarben A esos hombres de la sierra lo mejor es los carmen El gobierno quema muchos sembradíos, pero yo como si nada no lo da sueño ni frío Dicen la sierra es muy grande, tengo dos bien escondidos En las sierras michoacanas, muchos han hecho fortuna Van sembrando sus plantitas, bajo la luz de la luna Va a matarla al extranjero, que los mueros la consuman ¡Ay, qué maldante! ¡Cinco de mota! ¡Bona en tronca! ¡Bona de salva! ¡Ojo de lo que está aquí! ¡Ay, qué maldante! ¡Cinco de mota! ¡Bona en tronca! ¡Bona en tronca! ¡Bona de salva! ¡Ojo de lo que está aquí! ¡Bona en tronca! 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 ¡Bona en tr Los pueblos disparando Adiós sierras, michoacanas Ya me voy pa'l otro lado Se terminó la cosecha Al frutarlo ganado Otro año hecho más me dieron Así son los michoacanos Nací con suerte rey Y esa es cosa del destino Y aunque no soy de morder Siempre me sobra cariño La que no sabe querer Yo la dejo en el camino Alegre soy de nación Por y que lo traigo en la sangre Me reforzo y jugador Y nunca dejes que retratarle Maldito para el amor Es la herencia de mi padre En este mundo distinto Lleva mejores fraceres Y esta día yo la digo Como la vida en los reyes Pero de todos mis gustos Por Dios que son las mujeres A mí no me vencen sueños Ni me hacen las desaladas Porque soy hija y me cuentan Cuando ando llueve hasta la ronda Y por nuestra bolilla Al diablo le ven toque alma En este mundo distinto En este mundo distinto Ya los mejores fraceres Y esta día yo la vivo Como la vida en los reyes Pero de todos mis gustos Por Dios que son las mujeres Y esta día yo la vida en los reyes Y esta día yo la vida en los reyes Y esta día yo la vida en los reyes En este mundo distinto Música 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 ¡Gracias! 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 y me canta una paloma en su nido. Cuando me estaba queriendo, me enseñé a un hermoso bonito para que si el amor es tan lindo, que me hace ya dar al olvido. Cuando me estaba queriendo, me enseñé a un hermoso bonito para que si el amor es tan lindo, que me hace ya dar al olvido. Cuando me estaba queriendo, me enseñé a un hermoso bonito para que si el amor es tan lindo, que me hace ya dar al olvido. Cuando me estaba queriendo, me enseñé a un hermoso bonito para que si el amor es tan lindo, que me hace ya dar al olvido. Cuando me estaba queriendo, me enseñé a un hermoso bonito para que si el amor es tan lindo, que me hace ya dar al olvido. Cuando me estaba queriendo, me enseñé a un hermoso bonito para que si el amor es tan lindo, que me hace ya dar al olvido. Cuando me estaba queriendo, me enseñé a un hermoso bonito ¡Gracias por ver el video! 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 No estarás queriendo, pues ella me echó en el olvido Para seguir con los amigos, sin hacer al olvido Busca por esa cumulación, que el mío ya sea un suyo Buenas noches, gracias, les hablamos de los originales Vamos a tratar de que no falte ninguna canción esta noche Como siempre, nos vamos sin una tras la otra Nos piden la motosierra, les complacemos a la joven ya Y a ella cantan una paloma en su vivo ¡Vamos a la Chacalosa! Es el disco amarillo, con una empresa y con cariño Es el disco amarillo, con una empresa y con cariño Pero yo la cabeza recibí, diciendo que había fallecido Pero yo la cabeza recibí, diciendo que había fallecido ¡Venga! Marili, que era tan buena, todo el mundo la quería Marili estaba bien buena, y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Yo como era su amigo, ser verdadero Por eso yo le pido, para que sea en el cielo Por eso yo le pido, para que sea en el cielo Quiero recoger a mi cerca, para que sea en el cielo Marili, que era tan buena, todo el mundo la quería Marili, que era tan buena, todo el mundo la quería Marili, que era tan buena, todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Marili, que era tan buena, todo el mundo la quería Marili, que era tan buena, todo el mundo la quería Marili, que era tan buena, todo el mundo la quería Marili, que era tan buena, todo el mundo la quería Marili, que era tan buena, todo el mundo la quería Marili 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 La causa fuiste de mi tristeza en tu lugar Adiós, mi rey de la criatura Mañana me voy de aquí Mañana se va tu proyecto El sopredito ya se va Dame un abrazo si quieras Saber Dios te volverá Mañana que no te vean Yo no sé qué voy a hacer Toma suspiro y suspiro Y cantó por tu querer Maraya, la suerte encanta Maraya, la suerte encanta Aunque esta pasión me mata Yo nunca me voy a olvidar Si no está funcionando este lado No sé, suerte encanta Me encanta No sé, no lo sé En la causa suice, me viviste en esa etuga Adiós mi bella, que dura Mañana me voy de aquí Mañana se va sufriendo, el topretito ya se va Dame una razón si quieras Ya que Dios se volverá Ya que Dios se volverá Mañana que no te vea, yo no sé qué voy a hacer Tomás suspiro y suspiro Y cantó por tu querer Malaya, la suerte canta Malaya, cantó penal A mi esta pasión de nada Que nunca me olvidar No sé qué voy a hacer 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 Ya lo sé qué voy a hacer Música La tercera vitoriana, la ciencia internacional, de musilidad igual, se han matado por igual, la coca y la hierba amada, con el motivo del mar. Y se ganaron papel y rangos con Mendoza y Sabalos. La princesa y muy del iguano, de calizo de lleno, la palaverón formaba el porro en un rango zapagato. Y a pan, chica, man, blanco, pocos kilómetros van Pero son muchas las ruedas que por los lados están Los ramos y las cosas nunca se terminan Los ramos y las cosas nunca se terminan La ventana a los ramos y las cosas nunca se terminan De repulsir en Tijuana, se han mandado por igual La coca y la hierba amada son el motivo del mar La ventana a los ramos y las cosas nunca se terminan La ventana a los ramos y las cosas nunca se terminan La ventana a los ramos y las cosas nunca se terminan La ventana a los ramos y las cosas nunca se terminan Gracias por ver el video.